por fin llegó el momento por fin llegó el momento señores aquí la tenemos esta es la playstation 5 y hoy tenemos un boxing en el canal huele a nueva generación por fin llegó el momento para mí yo sé que para muchos llegó antes pero por fin llegó el momento para mí de hacer mi propio unboxing de la playstation 5 estoy muy emocionado estoy muy muy emocionado porque llevaba mucho tiempo esperando pero hoy me toca a mí poder disfrutar de ella pero para poder abrirla necesitamos algo digno de ella no creo que si me manche no voy a poder a ver lo voy a intentar vamos a recostar esto así que si me doy un castanazo no manches no tiene filo no tiene filo bueno sí poquitos así lo suficiente como para abrir la consola no definitivamente no no tiene suficiente filo vamos por la navaja con esta sí a ver ahora sí podemos abrirlo fácilmente qué diferencia qué diferencia caray qué bonito qué chulada sigue oliendo a nueva generación vamos a ir despacito vamos a irlo disfrutando ok esto es la caja se me rompió no 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 es que tiene una caja dentro de la caja esta es la caja que tiene como que el el logo de la consola la imagen de la consola pero aquí está en esta caja de acá es donde está todo el show vamos a dejar esto por acá un momento vamos a abrir esto de aquí aquí ea esto estaba zafado ya desde aquí espero que no se les haya caído antes de entregarme la porque si no pobrecita de mi consola ok abrimos esto y sacamos esto esto es una caja pequeña ok ok tenemos una caja aquí vamos a poner esto un momento por acá tenemos esta caja y en esta caja viene ok vienen manuales la póliza de garantía supongo manuales de usuario guía de usuario de la playstation 5 por si nunca has tenido una consola o no se te da mucho la tecnología tenemos el cable de corriente y por este lado ufff lo voy a dejar este es el control este es el control lo voy a dejar aquí a un lado un momentito me voy a esperar un momento para ver la sensación del control por primera vez aquí tenemos también cable el cable usb tipo c que es para poder cargar el control muy bueno muy bueno muy bueno y muy bonito y que es esto ah ok esta es esta es la base de la playstation 5 ahorita la sacamos también y el cable hdmi el tal contro el tan controversial cable hdmi que decían que no era 2.1 otros decían que si era 2.1 porque aquí nada más dice high speed de hecho si es bien es verdad aquí en el cable solamente dice high speed no dice ultra high speed ni nada entonces pues bueno ya lo veremos ya lo veremos cuando salga un juego con el que probar entonces sabremos que más tenemos por aquí ya es ya es la consola ya es la consola ok vamos a vamos a disfrutar esto un momento aquí tenemos la base lo que sería la base de de la consola ya sea para ponerla vertical o para ponerla acostada esta base sirve para ponerla en las dos posiciones también está hueca por dentro porque según recuerdo si se le da vuelta aquí y aquí tienes este tornillo que es precisamente para para cuando la pones de pie porque se tornilla de aquí abajo para que para que esté más segura y no esté tambaleándose la consola entonces que de todos modos por la altura yo creo que si va a tener un poquito de tambaleo pero bueno esta es la base de la consola vamos a ponerla acá y ahora si ay 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 esto llevaba mucho tiempo esperando luego voy a bajar estas cajas y el control vamos a ver el control vamos a ver el control mira nada más oye se siente más grande se siente no sé si más grande o más largo creo que nada más es esto lo que se siente más largo oh pero los gatillos oye los gatillos se sienten muy muy suavecitos muy diferentes Las palancas se sienten exactamente igual Los botones también se siente Cierto cambio, pero aquí lo importante De los gatillos en sí, es a la hora De jugar juegos que utilicen la función De resistiva de los gatillos Eso ya lo checaré yo con calma Después, tenemos aquí El área táctil del control Que también hay muchos juegos En los que se puede utilizar, regularmente estas funciones Las utiliza Sony En sus juegos exclusivos, pero es muy difícil Que una compañía Tercera, haga un juego Y que en Playstation aproveche Todas estas funciones del control, esperemos Si en esta generación no se desaproveche Toda esta tecnología, porque la verdad Está muy bonito Aquí lo tenemos, lado a lado Con un control de Playstation 4 No son más largas las patas En realidad, da la impresión Da la sensación como de que son más largas Las patas, pero no Es que creo que son, yo les digo patas Pero bueno, yo les digo patas Pero no Sino que creo que son más delgadas Y por eso da esa sensación De que son más largas No lo sé, no lo sé Pero se siente diferente Esa es la cuestión Que sí se siente como un control diferente Al de Playstation 4 Sobre todo los gatillos Sí, muy distinta la sensación Pero vamos a poner este control por aquí Y ahora sí viene lo bueno Ahora sí viene lo bueno Lo bonito Lo rico Atentos Música épica Aquí viene Eso es Aquí en la caja Tenemos el logo también De Playstation Para que no se te pierda Está muy bien Está muy bueno Está muy épico Uff Está pesada Está pesada Sí se siente pesada Definitivamente Uff 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 Aquí está Aquí la tenemos La Playstation La Playstation 5 En todos lados Estaban diciendo Que está muy grande La verdad no La verdad no es cierto No está tan grande Está enorme Es gigantesca En serio Vean la comparada Con la Playstation 4 Esta es una Playstation 4 Normal Y vean el tamaño Esta es la diferencia De tamaños Por este ángulo Sí está un poquito Más recortada Pero tampoco es Es tanto Será como una pulgada Y media más o menos Y si agarramos la base Esto iría Me parece que así La base me parece Que para ponérsela Hay que ponerla así Y luego ya Pones la consola De este lado Y quedaría Fija Obviamente Le tienes que poner El tornillo Que tiene Que tiene ahí la base Para que quede Bien agarrado De otra forma Va a estar bailando De esta forma Y se va a resbalar Vean Se resbala muy fácil Se desliza muy fácil Definitivamente El tornillo Lo necesita Y ya si la quieres Poner acostada Tendríamos que tomar La base Y ponerla aquí Así de esta forma Ahí está Aunque siento Que queda algo chueca Creo que la puse mal Definitivamente Creo que lo puse mal Ahí está Ahora sí Creo que lo he puesto Que lo he puesto bien No me gusta No me gusta Como se ve así Porque Como que pierde Un poquito La rectitud Que me gustaría Tener en la consola Yo creo que mejor Lo voy a utilizar así Definitivamente Creo que se ve más elegante Aunque Les voy a confesar Que a mí me gusta más El diseño De la versión digital Por la simetría Que tiene Este bulto Que tiene aquí Que es por el lector De Blu-ray No me simpatiza Del todo Pero la compré Así con el Lector de Blu-ray Para poder aprovechar Los juegos Que ya tengo De Playstation 4 Anteriores Tengo varios juegos En físico Y para poder aprovecharlos Pues la compré así Pero de diseño Hablando en cuestión De diseño Me gusta más La simetría De la versión digital El diseño De la consola En sí Se ve bastante bien Se ve muy elegante Aquí en la parte De adelante Tenemos un puerto USB USB normal USB tipo A Y tenemos un USB Tipo C Además tenemos El lector de Blu-ray En esta que es La versión estándar Y pues el botón De encendido Y el botón De expulsar El disco Por delante Me parece que tenemos Poco más Nada más la ventilación De la misma consola Que está en esta zona De aquí Está la ventilación De la consola Y en la parte de atrás Nos encontramos Con la toma de corriente Con el puerto HDMI 2.1 La conexión de internet Y dos puertos USB Que no están nada mal Puertos de alta velocidad Para transferencia de datos En esta consola Si queremos poner un disco duro Externo Para utilizarlo Para almacenar juegos Si se puede Pero me parece Según tengo entendido Creo que solo funciona Con ciertos juegos Los juegos de nueva generación Aquellos que necesitan La velocidad de carga Que tiene la consola Porque sabemos Que tiene una unidad SSD De 5500 MB Por segundo Que es una velocidad Tremenda Hay juegos Que para poder disfrutarlos Necesitamos Esa velocidad de lectura Y de escritura Que tiene la consola Si queremos conectarle Un disco duro externo Lo podemos hacer Pero es recomendado Para juegos Que no son de la nueva generación O que no necesiten Tanto de esa función Si quieres instalar Tus juegos de Playstation 4 En el disco duro externo Vendrían bastante bien De esa manera No desaprovechas El almacenamiento De la consola Porque Aquí lo dice 825 GB De almacenamiento Tiene la consola Quitándole Lo que ocupa El sistema operativo Te quedan cerca De 500 No Como 600 GB Te quedan De almacenamiento Entonces realmente En esta versión Que es la versión estándar Tienes poco almacenamiento En la versión digital Si se extiende Para tener Un tera Que ya es un poco Más de almacenamiento Estamos hablando De que te cabe Un juego Dos juegos más Dependiendo De que tan pesado sea Pues No está nada mal La caja dice Que es compatible Con 4K 120 fotogramas Por segundo De momento Yo no he visto Ningún juego De Playstation Que vaya a 120 FPS De momento Habrá que esperar También De la misma forma A que lancen Los nuevos títulos Y si sacan Alguno Que corra A 120 fotogramas Por segundo Pues podríamos Probarlo Aunque para eso Necesitaríamos Una pantalla 4K Que use puertos HDMI 2.1 Yo no tengo Una de esas Entonces va a ser Algo complicado De momento Wow Los detalles Del control Son muy 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 discretos Te tienes que fijar Muy bien Para darte cuenta Que toda La texturización Que tiene El control Aquí Son un montón De X Círculos Cuadrados Y triángulos Pero son Muy pequeños De verdad Muy Muy pequeños La consola También los tiene Se supone Si Y son igual Igual de pequeñitos Es un detalle Muy sutil Que Que te tienes que fijar Bien Para darte cuenta Te tienes que acercar Mucho Porque de otra forma Nada más parece una textura Cualquiera Pero Ya viéndolo de cerca Es un detalle Bastante bonito E interesante Que le pusieron Esta parte de aquí Enfrente La La parte Brillante La que tiene Este acabado Negro Negro piano Creo que le dicen Se ve que es Muy sucio O sea Cualquier cosa Mira ya tiene como Dos, tres dedos Marcados aquí Ya se le pegaron Un montón de pelusas Y todo Nada más En lo que llevamos Haciendo la review De la consola Ya tiene ahí Varios dedos marcados Entonces Esa parte es como De que no la toques No la toques Porque se le va a quedar Marcado todo Entonces es como Que de limpiarla Ponerla donde va Darle una limpiada Una buena pasada Y ya dejarla ahí ¿No? Y de vez en cuando Estarle quitando La pelusa Que se le ve que si le pega Porque la acabamos De sacar de la caja Y ya tiene un montón De pelusa ahí Pegada En esa parte Y pues bueno Esta es la Playstation 5 Versión estándar La que tiene el lector De disco Platícame tú En la parte de abajo Que te parece El diseño de la consola Que te parece La consola en general ¿Te gusta? ¿Te simpatiza? ¿Prefieres mejor La versión digital? Déjamelo aquí abajo En los comentarios Que yo estaré encantado De leerlos Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Que es totalmente gratis Y con eso No te perderás Ninguno de los videos Que vamos a estar subiendo De Playstation 5 De Xbox Series X De PC Muchos videos Mucha variedad Vamos a tener aquí En el canal Ya vieron que está aquí Todo adaptado Nuevo Para traer Nuevo y mejor Contenido Preparado Solo para usted Para los que me preguntan Acerca de la Xbox Series X Créanme que me hubiera encantado Hacer un video De unboxing Justo el día De salida de la consola Pero tristemente No se pudo Porque no pude Adquirirla No pude apartarla No pude hacer la preventa De la consola Por eso no la tuve El día de lanzamiento Pero si vamos a tener Unboxing De la Xbox Series X En cuanto me llegue También vamos a tener El unboxing Y la review Aquí en el canal Así que ya saben Suscríbanse Y activen la campana De las notificaciones Importante para que Youtube les avise Cada vez que subimos Nuevo video al canal Gracias a todos Por su apoyo Gracias por sus comentarios Déjenle like al video Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Chau